Ninel Conde muestra a través de las redes sociales su chichón, así como lo escucha, y es que resulta, uno nada más, resulta que ella se tomó un té laxante, de repente le da el retortijón porque estaba muy potente, se desmaya, se golpea, se abre la boca, bueno, vea, que sea ella la que nos cuente qué fue lo que pasó y por qué el chichón hay. Ninel Conde con un golpe en la cabeza. El bombón asesino preocupó a sus seguidores cuando compartió que tenía un golpe en la frente, inmediatamente las especulaciones comenzaron a circular, sin embargo, Ninel relató a detalle lo que realmente ocurrió. Oigan, pues story time, resulta que ayer pedí y pedí unas arepitas de choclo que tenía antojo porque, pues bueno, era domingo, ¿no? Y llegó una pizza, pero de este grueso, el pan. Y yo tenía tanta hambre que dije, o sea, de aquí a qué reclamo, eran las casi once de la noche, y me comí dos pedazos de esa pizza gigante, gordísima. Me cayó tan pesado, me sentía tan llena, me sentía tan abotargada, que me tomé un tecito para que al día siguiente, ¿no?, sacar toda esa harina. Y en la mañana me levanto con un cólico, un retorcijón que terminé. Ahorita les voy a decir cómo fue que terminé. Pues tremendo chichón me salió porque con el cólico tan grande que me dio por el té, laxante, me desmayé del dolor. Nunca me da ese dolor y caí al suelo. Miren nada más esto, miren esto. Así que, a la lengua me morí. Y bueno, para colmo, mañana tengo fotos. Lo bueno que existe es el Photoshop. Aunque como siempre, con DCVI espectacular en su sesión de fotos, no se sentía al 100% bien de salud. Pues ya estamos aquí en la sesión de fotos, yo con mi gran unicornio. Pero tengo una fotógrafa maravillosa, que se llama Sue, que me va a dejar plana la frente. Y bueno, como que medio mariadona, pero pues, ni modo, así es esto el show de la continuidad. Y tal parece, por lo que mostró la fotógrafa, que efectivamente todo salió bien. Pues mira, ya fue a trabajar con todo el chichón. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con laxarse, porque supongo yo que se debilita, retortijón, debilitamiento y demás. Mejor que sea medio kilo más y después a ver cómo lo bajamos, a que ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente, porque justamente lo que ya toma este té, recordemos, hace mucho aquí en México, había uno de unas que bailaban ballet. Y entonces, de acuerdo al número de bailarinas... ¿Ibas de puntitas al baño? Sí, ibas de puntitas al baño, malísimo. ¿Ibas de puntitas al baño? O sea, decías, ay, me echo una bailarina, ¿no? Y después, ay, me echo dos bailarinas, ay, pues la tres. La tres te mandaba, pero corriendo. ¿Era de cuacha, la lata? No, ahí echaba... No, se llamaba así de las bailarinas. Era verde. Entonces, literal... Era verde. Es la primera vez que oigo esto. Te lo juro, lo vendían en el metro. En los tiendas naturistas. Y cuando te lo tomabas, tal cual como en la ilustración, ibas así corriendo al baño. Así de puntitas. Porque sí, entonces, imagínate, algo tan fuerte que sí te da el vágido ahí, el retortijón. Ella dice retorcijón, pero pues sí... Estaba abotargada. Que yo cuando lo escuché decir abotargada, dije, pues, por botarga, ¿no? O sea, pero no. Fíjate que hasta lo busqué en el diccionario, como a otras que conocemos, lo busqué para no quedar mal y dice, abotargarse es, quedará tontado. Ándale, pues. Ah, entonces, a lo mejor estaba bien. A lo mejor ya... Pero fíjate, fue el chichón y hasta parece, llega a parecer gracioso, pero pudo haber sido un mal golpe y llevarlo a otra, escalarse a otro nivel. Entonces, qué bueno que hay que... Y mejor el té, no, hombre. Pues la pizza y un refresquito. El refresquito no te hace lo del té, ¿eh? Oiga.